Aniohaseyo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume hermanas estoy todo tostado de la piel y se me ocurre ponerme amarillo y me veo muchisimo mas moreno de lo que estoy pero como ya saben y si estuvieron al pendiente de mis historias en la instagram yo andaba de que sirena del mar dominando el mundo a traves de las playas me fui miren de calabacacion porque ya harta estaba yo de tanto chisme coreano necesitaba como ir a dejar toda la mala energia que trae luego leer tanta noticia que me da ganas de desgreñarme a las coreanas el dia de hoy vamos a hablar acerca de la audiencia que se llevo para ver si las comadres que estuvieron involucradas por alla del año pasado en un tema de prostitución si las van a perdonar o que vamos a hablar tambien de kim wo bin porque la hermana ya se salio de su agencia tambien vamos a hablar acerca de sungri porque resulta que la administracion del servicio militar de alla de corea ya le mando la carta para ver que onda comadre cuando ya te unes a hacer el servicio militar porque recordemos que la sungri no habia hecho su servicio porque como lo estaban investigando como que se alargo su plazo pero ya le dijeron sabes que comadre ya se termino todo tu asunto y ahora si es necesario que vengas a cumplir con tus dos añotes de servicio militar tambien vamos a hablar acerca de lo que dijo mbk entertainment la agencia que se estaba encargando del manejo de x1 porque le dijo a los fans que ni se hagan ilusiones porque no va a haber ni subunidad ni nada de x1 el nuevo adelanto de la comadre parching hey porque recordaran que va a participar en una pelicula como de terror de suspenso pues ya adelantaron el primer trailer y se ve que esta perro vamos a hablar tambien de las everglow no he visto el video de las everglow si nos da tiempo lo metemos en esta video pero las comadres estan dominando el kpop y a pesar de que lanzaron el comunicado de su gira mundial que es solo por estados unidos ya nos revelaron musica y en una entrevista pues estuvieron explicando como se sentian si ustedes se quieren enterar de toda esta chisme quedense conmigo en este video no olviden suscribirse al canal activar las notificaciones seguirme en todas mis redes sociales comadres y no sean culeras vean los anuncios que salen en este video los videos que subi antes de irme a la ocasión no tienen muchas vistas vayanse a reproducir y esten al pendientes de mi canal de viajes porque por ahi les voy a subir el vlog acerca de esta aventurilla que fue irme a la playa que por eso termine miren tostada como camarón ando yo toda roja comadres se acuerdan que durante 2019 surgio un tema bastante complicado alla en Corea del Sur que destapo muchisimas cosas del mundo del entretenimiento tema en el que muchos idols de kpop se vieron involucrados y que cancelamos a muchas que a mucha de esa gente que se vio involucrada se le acabo el teatrito se le cayo la carrera canceladas quedaron y ya no hemos sabido mucho de ellas dentro de estos uno de los mas afectados habia sido Zungri a pesar de que la comadre pues ya va saliendo flote a flote que Zungri es de otra que vamos a hablar mas adelante pues resulta que durante finales de 2019 se le dio sentencia a cuatro personas involucradas en este tema dentro de ellos pues como que el principal era Jung 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 el que creo la sala de chats el que se mandaba ahi el mensaje el que mandaba los videitos prohibidos y tambien a Choi Jong Hon integrante de FT Slang que se vio involucrado en todo este pedo y ademas se le dio sentencia a otras dos personas mas incluidas en todo este desmadre que se suponia que era la sentencia que iban a pasar tiempo en prisión pero las comadres dijeron que no que no querian esa sentencia entonces sus abogados y la fiscalia que estaba llevando todo este caso decidio meter una apelacion una apelacion es cuando una persona que esta siendo acusada de un delito se le da una sentencia pero no esta conforme con esa sentencia porque hubo irregularidades en el caso hubo confusiones o surge mas evidencia para defender a esta persona o en caso contrario para incriminarlo mas en este caso las cuatro comadres estas a las que ya se les habia dado sentencia dijeron que querian apelar porque resulta sucede y acontece que las hermanas dicen que toda la informacion que se revelo al principio es muy confusa que la fiscalia se confundio que toda la gente alla afuera esta muy confundida y ellos no creen merecer esa condena que ellos van a apelar y pues bueno la fiscalia les dijo a ver comadres ok venganse vamos a revisar todo otra vez a ver mundo vamos a volver a investigar estas comadres y se van a realizar audiencias para ver pues si se les da esta condena o se mejora la condena o en caso contrario pues hasta pueden como irse mas tiempo de condena resulta que durante estos dias se llevo a cabo la primera audiencia en la que estuvieron presentes los involucrados este punto es super importante hermanas porque cuando se realizo la primera investigacion todo lo que sucedio durante 2019 en esas audiencias en esas reuniones con la fiscalia no estaban de manera presente los involucrados es decir que los involucrados no fueron a la corte no tuvieron una audiencia de manera presencial a diferencia de esta nueva ronda de audiencias porque va a haber una audiencia mas el dia 27 de febrero en la que se va a decidir pues el destino de todas estas personas de estos cuatro involucrados que son hasta el momento los que ya se consideraron culpables pues bueno ellos van a estar presente eso si dijo la fiscalia coreana que por ningun motivo se van a encontrar es decir la comadre Jung 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 y Cho Jung Hong no se van a encontrar en la misma audiencia no va a haber enfrentamiento cara a cara sino todo va a ser por separado y va a ser a puerta cerrada todo esto para ver si estan mintiendo todo esto surge casi un año despues de que se revelara toda esta situacion recordemos que todo este pedo empezo justamente durante el mes de febrero de 2019 en marzo se agravó muchisimo este pedo es grande comadres porque ademas estan siendo acusados por violacion agravada osea de que no es cualquier cosa no es de que aja se robaron un tomate se robaron una manzana no hermanas es un tema bien delicado les digo que en este pedo se involucro a muchisimos idols se involucro a los demas integrantes de Big Bang se involucro a los integrantes de CM Blue a varios actores bueno se involucro a un sin fin de celebridades que poco a poco dijeron ay no yo no tengo nada que ver con esa ni mi amiga es la esa loca no 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 a mi ni me involucran mucha gente si decidio mejor cortar relaciones con todos estos involucrados los principales involucrados eran la Jung 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 la Choi Jong Hon y la Sungri eran como los que mas estaban metidos ahi y todo el mundo dijo como de que ay no yo ni las conozco no 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 cristo cruz cruz que se vaya el diablo y que venga jesus eso dijeron todas las comadres coreanas que empezaron a votar nombres por alla recordemos que el año pasado locas quedabamos cada semana comadres esto de chisme coreano el año pasado andaba de que tras 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 pasando a otro tema la comadre Kim Wobin recuerdan que el año pasado se informo que Kim Wobin iba a retomar sus actividades ya iba a regresar al mundo de la television de las peliculas estaba evaluando muchos proyectos pero tambien durante ese tiempo se anunciaba y habia muchos rumores de que iba a dejar su agencia el habia estado representado por Saidus AQ Entertainment durante casi 8 años mas o menos ese es el tiempo que se hizo porque firmaron contrato por alla del año 2012 cuando el se dedicaba a hacer modelaje para diferentes marcas de ropa de alla de Corea del Sur y de ahi ascendio a ser una estrella ha trabajado en muchos proyectos pero durante inicios de diciembre empezaron las platicas porque durante el transcurso de diciembre de 2019 se terminaba su contrato con esta agencia y la comadre pues ya habia pasado mucho tiempo consideraba que ya era tiempo de agarrar nuevos retos de cambiar caminos porque si no sentia que se estancaba entonces en ese momento solamente habia rumores de que posiblemente ya no iba a renovar su contrato con ellos y efectivamente durante estos dias se anunció a traves de un comunicado oficial de la agencia que la comadre King Wobin despues de recuperarse y despues de haber platicado con la agencia ambas partes decidieron terminar sus relaciones laborales por otro lado justamente hablando de la salida de King Wobin de su ex agencia en estos dias se ha informado que la comadre King Wobin al parecer se va a cambiar a la agencia de la comadre Shin Min Ah para los que no sepan Shin Min Ah y King Wobin son novios luego de que se conocieron por alla del año 2014 iniciaron su relacion por el año 2015 por alla del mes de julio y a partir de ese momento se consolidaron como una de las parejas pues mas solidas del mundo del entretenimiento de alla de Corea del Sur de hecho cuando la comadre King Wobin fue diagnosticado con cancer de naciofaringe la comadre Shin Min Ah estuvo ahi presente lo estuvo apoyando y durante todo el tratamiento de King Wobin la comadre ha estado pero de que al tiro la agencia ya dijo saben que si estamos platicando con King Wobin pero todavía no hemos llegado a una solución nos encontramos platicando acerca de representarlo para nuevos proyectos pero estamos en eso en platicas y cuando se confirme si si o no ellos lo darán a conocer seria muy bonito pero ay no se hermanas yo no se mire trabajo y el amorillo y la puteria no se deben de combinar porque luego ahi hay los pleitos luego ahi esta el pedo luego se terminan peleando y la agencia que hace estupida queda porque a quien apoya a el o a ella ya ven lo que le paso a la comadre esta Ko Haizun y la Ayehyun estaban en la misma agencia muy bonitos que lo evalúen lo que si es que ellos son muy monos pero mira nunca digas nunca porque la hermana la vida es bien perra y te da un cachetadón la felicidad por la comadre King Wobin porque ya esta regresando empezó en pláticas para un drama luego empezó en pláticas para una película que por cierto girl ya se confirmó su participación en una nueva película al lado de ay la comadre Soji Sub se acuerda de la comadre Soji Sub que participó en Master Song en Oh My Venus pues bueno en Oh My Venus estuvo con la comadre Shin Min A en Oh My Venus protagonizó al lado de Shin Min A van a estar participando en una nueva película que va a empezar a rodarse durante mediados de este año y planea ser estrenada durante el 2021 según lo que leí la hipnosis general de esta película es que se va a centrar en la vida de cuatro extraterrestres que viven en Corea del Sur y algo así al parecer es la continuación de la historia de otras películas que ha hecho este mismo director pasando a otro tema hermanas ay el bendito servicio militar pues resulta que la administración de fuerzas armadas de Corea del Sur ha emitido un aviso para que la comadre Sungri pues ya se ponga las pilas y ya se vaya a cumplir con el servicio militar Sungri tenía que haber cumplido con el servicio militar desde el año pasado le mandaron como que la carta allá en Corea del Sur la cosa es todo muy formal o sea tú eres un ciudadano que cuando llegas a cierta edad en la que ya estás listo para irte al servicio militar te empiezan a mandar cartas como de que aviso oye comadre no te hagas tonta ya estamos listas para que te vengas al servicio militar ya saben que el tema de Corea del Sur y Corea del Norte está bien culero retomando el caso de Sungri le mandaron una carta el año pasado diciéndole que a ver que pedo cuando se iba a cumplir con el servicio militar la comadre pues les dijo saben que ahorita me están investigando ahorita no joven ahorita yo no puedo cumplir con la servicia por más que yo quiera pues como si aquí estás del tribunal aquí la fiscalía me tienen atadas de manos porque pues no me puedo separar de las investigaciones entonces se emitió como un no un caso especial pero si la fiscalía pidió ante las fuerzas armadas que Sungri no podía cumplir con el servicio militar durante el tiempo que estuvieran durando las investigaciones porque su caso pues si era bastante grave la administración de fuerzas armadas de Corea del Sur dijo ok comadre mientras estés investigado no vas a poder cumplir con tu servicio militar ahora las fuerzas armadas ya informaron que le mandaron una nueva carta borradora a Sungri para que ya empiece a cumplir con su servicio militar porque las investigaciones por las cuales él no había cumplido con el servicio militar a este momento ya habían terminado que ahora si ya era tiempo de que se ponga a cumplir con el servicio militar lo que dijo este departamento de las fuerzas armadas es que ellos se van a hacer cargo de los juicios y se van a hacer cargo de que Sungri siga cumpliendo con las investigaciones que ha estado llevando a cabo pero que también ya es hora de que empieza a cumplir con su servicio militar porque no se trata de un caso especial sino que ya es hora que al igual que cualquier otro ciudadano coreano cumpla con su servicio militar y que desde allá del servicio donde esté a través del departamento pues de juicios del servicio militar él va a estar cumpliendo y se van a encargar de que se esclarezca todo entonces aún no se ha dado a conocer ni la fecha ni el lugar ni nada de donde se va a enlistar Sungri Sungri ni ha dicho nada acordémonos que también hasta el momento Sungri pues está en el limbo porque Sungri ya no pertenece a Wajin ya no pertenece a Big Bang entonces ya no hay una agencia que pueda dar comunicados a su nombre los tiene que dar directamente él porque tampoco nos hemos enterado si ya firmó con otra agencia que lo dudo porque seguramente ninguna agencia se quiere echar el paquetito en este momento de tener que salvar a Sungri de todo esto recordemos que el K-Pop es puro negocio entonces si no representas número de entradas de dinero pues te ignoran suena feo pero así funciona allá en las Coreas actualmente no sabemos qué está pasando con Sungri porque él no ha dicho nada a sus abogados ah pues posiblemente sus abogados sean los que den a conocer la situación del servicio militar de él pero lo que sí dijo la la ay cómo se llaman estos el servicio militar los encargados es que no pueden revelar más detalles porque todo pertenece a la vida privada de Sungri pues resulta que MBK Entertainment que era la agencia que se encargaba del manejo de X-One hasta el momento de su disolución ya dio un comunicado en el que dijo que pues ni se hagan ilusiones los fans porque no hay pláticas no hay planes acerca de la formación de una nueva subunidad o de una nueva formación del grupo que se desintegró durante finales de diciembre del año pasado miren es que el pedo está así resulta que se desintegró X-One luego los fans están muy enojados estamos muy enojados porque yo también estoy muy enojado y entonces muchos fans de Corea del Sur se fueron afuera de las oficinas de la agencia a protestar pues para que se regrese a los integrantes de X-One que sigan promocionando o por lo menos que hagan una nueva agrupación con los integrantes que si quieren seguir promocionando como X-One que hagan una nueva subunidad y que la lancen porque los fans están muy enojados resulta que después de eso tres de los integrantes que formaban parte de X-One y que están haciendo una gira de fan meetings por Corea del Sur expresaron sus ideas y sus emociones y sus esperanzas de que pues los vuelvan a llamar para formar una nueva subunidad del grupo que ellos están muy esperanzados y que sería muy bonito que los integrantes de las agencias que si querían seguir promocionando con X-One formaran una nueva subunidad entonces lo que dijo MBK esta semana es que lo que dijeron estos chicos ex integrantes de X-One durante su fan meeting simplemente representan los deseos de esos integrantes pero que en ningún momento la agencia ha platicado con Mnet ni con las demás agencias para retomar las actividades de X-One o para crear subunidades con los integrantes que pertenecían a X-One que no hay nada ni siquiera se ha tocado el tema de que desde la disolución del grupo se acabó el tema aparentemente pero después según una fuente de las agencias de estos chicos y que se transmitió a través de Hambuk y Bo es que aparentemente como que si había pláticas de crear una subunidad lo que dijeron las agencias de estos niños es que los niños pues no están locos o sea de que no hablaron nada más por hablar sino que estas agencias tenían conocimiento de que había como por ahí pláticas y deseos de que este se creara alguna nueva subunidad o de que por lo menos X-One no había llegado a su fin hasta ese momento pero pues ya ven MBK ya dijo que no que ellos no tienen planes para X-One en el futuro ni tampoco hay pláticas acerca de ellos que desde su disolución ahí quedó el tema y pues bueno al final de cuentas MBK es la que se encargó de representar a todo el grupo en conjunto cada uno de estos chicos que integraban X-One tenían su propia agencia pero en grupo eran representados por MBK y por Mnet Entertainment que al final de cuentas fue quien produjo todo este reality show en el que participaron que si terminó siendo un fraude y todo lo que quieras pero las ganadoras eran ellas ellas tienen derecho a reclamar su premio y los fans también tienen derecho a decir a ver pendejas o sea no como estúpidas estuvimos votando las coreanas porque tanto de Latinoamérica pues no pero allá las coreanas si tienen derecho a decir a ver no estuvimos vote y vote gaste y gaste dinero para que al final de cuentas no digan ay saben que se va a disolver y quedan como estúpidas pues no hermanos pasando a otro tema ay la hermana Park Shin Hye recordarán que la hermana Park Shin Hye había estado participando en un documental que se llama Humanimals todo esto a pesar de que la hermana no ha estado saliendo en pantalla no hemos tenido nuevo drama de ella desde Memories of the Alhambra la comadre no ha estado de floja la comadre no se dio la vacación no ella ha estado trabajando porque durante el año 2019 se dedicó a participar en una nueva película de thriller en una película de como de suspenso de terror que se llama Cold pues resulta que durante estos días se dio a conocer el primer trailer de esta película girl van a quedar hermanas la peluca se les va a ir hasta la cola porque da miedo da harto miedo ya saben que las asiáticas allá están medias locas y les encanta como de que el suspenso cabrón entonces esta película no es la excepción la verdad es que pues todavía no sale el trailer se ve muy bueno porque se ve a Park Shin Hye que está en una llamada con otra chica recordemos que las hipnosis como que la historia de esta película es que son dos chicas que viven en el mismo lugar que están en la misma ciudad en el mismo sitio pero en épocas diferentes este primer trailer empezó a llamar mucho la atención les digo que allá las comadres coreanas están medias locas porque disfrutan mucho todo este tipo de cine de terror que además lo hacen muy bien las comadres japonesas las comadres chinas y las comadres coreanas todas estas asiáticas las películas de terror las hacen de que te cagas de miedo o sea estas hermanas son muy perras así sea de suspenso el suspenso lo saben llevar al límite porque te pueden volver loca y el terror ni se diga comadres yo una vez vi una película de terror cuando era más pequeño hermanas no dormí una semana porque quedé loca no sé si ustedes algún punto vieron una película no recuerdo el nombre pero el chiste es que un chico creo que y entonces la novia se le pegó acá él no la veía porque pues era un fantasma pero un día se tomó la foto y tras la novia aquí pegada o sea el fantasma y por eso él iba quedando como de que así jorobadito chuequito de un lado ay no hermana busquenla porque está muy buena pero si está como y ya para terminar hermanas vamos a hablar de las everglow aclaro no he visto el video musical de las everglow lo voy a ver más al ratito y se los pongo en mi instagram así que sigan porque por ahí va a estar mi opinión y tal vez les grabe la reacción y la suba como al IGTV porque luego aquí la youtube se pone perra cuando subimos música o videos con copyright y todas esas cosas entonces mejor lo dejamos para allá pero yo he estado recibiendo mucho mensaje de ustedes de que la tengo que ver porque está muy buena de que la canción me va a volar la peluca ya veremos ya veremos comadres no puedo decir nada pero lo que sí puedo decir es que el trailer el ¿cómo se llama así? el teaser me gustó mucho sí dije WTF o sea sí se veía como muy everglow como que me recordaba ciertas cosas y cuando lo lo escuché sí dije ay espero que no se vaya a parecer mucho a Dios o a Boo Boom Chocolate porque entonces cuando las agencias de K-Pop se aferran a una fórmula y tratan de hacer que todas las canciones de cierta manera se parezcan como que ya no se empiezan a aburrir como andaba yo en la vacación como andaba yo ahí en la playa y ahí en la playa yo nada más andaba de que en Thalía en Paulina Rubio yo andaba muy tropicala allá entonces pues no me dio mucho tiempo escuchar la K-Pop y pues no iba yo aunque sí tenía muchas ganas de hacer un lip-sync ahí en la arena de K-Pop como de party o de alguna canción de verano pero la verdad es que miren ya después que está uno en la putería ya ni se acuerda las Everglow anunciaron gira mundial mundial dicen ellas pero solamente por Estados Unidos y en este showcase que es como una entrevista con performance de lo que están lanzando hablaron acerca de todo lo que les ha pasado y ellas están muy contentas porque ya van a cumplir un añote de su debut recordemos que debutaron durante 2019 con Boom Boom Chocolate luego se vieron envueltas en una serie de escándalos y de controversias cuando sacaron el tema Dios porque las acusaron de plagio ellas perras ignoraron todo y las comadres siguieron triunfando ahora su nuevo reto según lo que explicaron ellas es que se esforzaron mucho en esta nueva hermanas saben que se los cuento ahorita quédense al final lo que explicaron ellas es que están muy contentas que se esforzaron mucho para este nuevo lanzamiento y que cuando una de ellas escuchó la canción que podría ser la de promoción quedó loca se le fue la peluca se cayó del tacón porque dijo esta tiene que ser vamos a promocionar ya quiero que sea el conveg entonces de que se esforzaron al 100% porque lo que quieren ellas es ganar con esta canción su primer premio musical en programas de música de allá de Corea del Sur y pues bueno comadres hasta aquí el chisma del día de hoy me voy a ir poniendo al corriente yo sé que se me han pasado muchas y si hay temas que ustedes leyeron durante estos días y que pues no metí en este video y que ustedes quieren que los hablemos pero que sean así como muy relevantes mándenmelo a mi Instagram por ahí lo voy a estar leyendo y los retomamos ya saben que acá se hace lo que ustedes digan comadres por otro lado les quería decir ahorita que me pausé en la nota de Everglow si ya necesitaba la vacación comadres porque nada más leí una vez todas las noticias y las pude desarrollar muy bien la verdad es que estas últimas semanas me ha costado como mucho trabajo concentrarme en las noticias y luego siempre me ando trabando los videos siempre como que al final digo ay saben que como que saben no me gustó como grabé o no desarrollé de manera así rápida fluida la chisma o saben como que ajá hay cositas entonces miren hermanas la vacación me funcionó yo vengo más perra que nunca a destronar a toda coreana que me quiera venir a ver a mi la cara de estúpida a mi nadie esto ha sido todo por el video del día de hoy esperen la próxima video de chisme coreano porque parece ser que va a ser hole más chisme recuerden que yo soy Shiro esto fue chisme coreano y nos vemos hasta el próximo video bye bye y nos vemos